Hoy te invitamos al cine de la mano del Panasonic HZ1500 que tenemos a mis espaldas. Se trata de un panel OLED de 55 pulgadas que lleva la experiencia del cine hasta el extremo. Partimos de la base de que este Panasonic HZ1500 es un televisor de gama alta. Por ello, solo podemos esperar un buen rendimiento. Uno de sus puntos fuertes es, sin duda alguna, la calidad de imagen. El HZ1500 permite disfrutar de una calibración de color de calidad profesional desde el primer minuto. La intención o el objetivo de Panasonic con este televisor es mantener la precisión en los colores, la precisión en la imagen. Esto lo consigue con modo como el Filmmaker Mode, que lo que hace es preservar toda la intención y toda la visión del cineasta y llevarla hasta tu salón. Durante el tiempo que hemos estado probando este Panasonic HZ1500, hemos descubierto algunas cosas que no nos han terminado de convencer. Una de las más representativas es la referente a su sistema operativo My Home Screen 5. Si bien es cierto que podemos navegar con fluidez y podemos movernos rápidamente entre los menús, creemos o opinamos que está a años luz de sus rivales. Sistemas operativos como Tizen de Samsung o WebOS de LG o el propio Android TV ofrecen funciones como la integración con otros componentes, con decodificadores, con barras de sonido, con sistemas amplificadores que no encontramos en este sistema operativo más allá de los propios de Vieta, que son propios de Panasonic, o las conexiones Bluetooth. En ese sentido, nos parece que My Home Screen tiene mucho por desarrollar, tiene mucho camino por andar. Como complemento a esta calidad de imagen, el HZ1500 ofrece un amplio soporte HDR, entre los que encontramos los más habituales de la industria de Hollywood, como son el HDR10, el HDR10+, con los metadatos dinámicos, y el nuevo Dolby Vision IQ, que lo que hace es utilizar un sensor de luz ambiental integrado en el propio televisor para, digamos, ajustar el brillo del panel en función de la luminosidad que tenga tu estancia. De esa forma, se consiguen los ajustes precisos, la sensación de color o la precisión en el color, independientemente de la luz que tengas en tu habitación. Por lo cual, se mejora todavía más esa experiencia cinematográfica. Si ya nos parecía que My Home Screen 5 necesitaba una fuerte dosis de desarrollo, la cosa no mejora nada cuando visitamos la tienda de aplicaciones de Panasonic para descubrir que faltan aplicaciones de la talla de HBO, de la talla de Apple TV, de Filming, de Disney Plus incluso. Aplicaciones que están básicamente orientadas al contenido cinematográfico, algo que supuestamente está en el objetivo de Panasonic para este televisor. Lo cual no deja de chirriar un tanto que se prescinda de aplicaciones tan importantes para la industria del streaming de vídeo. El sonido de los televisores OLED no acostumbra ofrecer la mejor de las calidades. Sin embargo, este HZ 1500 nos ha sorprendido con un sonido espectacular. Lo distribuye de dos formas distintas. En primer lugar, desde la barra inferior que cuelga de la pantalla, con dos altavoces que proyectan directamente el sonido hacia el usuario. Por otro lado, en la parte superior cuenta con dos altavoces más que proyectan el sonido hacia el techo. Gracias al sistema Dolby Atmos, se crea una atmósfera sonora que permite o mejora la direccionalidad del sonido, creando un sonido más envolvente, mucho más te mete en la acción de la película. Es sin duda alguna uno de los mejores sistemas de sonido que hemos probado últimamente. Otro de los puntos débiles de este HZ 1500 es la ausencia de un puerto completo HDMI 2.1, o al menos completo en toda su norma. Lo que ha hecho la marca japonesa ha sido implementar sobre una base o sobre una plataforma de HDMI 2.0 determinadas funciones presentes en el estándar de HDMI 2.1. Funciones como el modo de ultra baja latencia, especialmente indicado para juegos, para reducir esa latencia durante los juegos, o funciones como el e-art, que lo que hace es ampliar el ancho de banda para el sonido de imagen. Se ha dejado en el tintero funciones deseables, como son la reproducción de juegos en 4K a 120 frames por segundo, o la tasa de frames variable, el VRR, que también está especialmente indicado o especialmente orientado al público más gaming, para conectar las nuevas consolas o ordenadores de alta potencia, ordenadores de alto rendimiento gaming. En este sentido, pues en 2020 opinamos que las marcas tienen que empezar a apostar por HDMI 2.1, puesto que quien se vaya a comprar un televisor en 2020 lo va a tener durante mucho tiempo, y el HDMI 2.1 va a ser un requisito imprescindible para jugar y para disfrutar de contenidos de alta definición en un futuro próximo, y nadie se va a comprar un televisor como el HZ 1500 para renovarlo en un año o en dos años. Otro de los aspectos que no nos ha terminado de gustar del HZ 1500 no es más que su mando. No tanto por ser un mando relativamente grande y con una ergonomía, pues bueno, un tanto cuestionable, sino por sus acabados, por su material. Opinamos que no están a la altura de un televisor de la categoría del HZ 1500. Se trata, pues bueno, unos acabados en plástico que no terminan de tener esa calidad premium esperables para un televisor, pues hablamos de en torno a los 2.000 euros, a los 1.900 euros. Se trata, pues bueno, es un mando que en nuestra opinión no está a la altura de un televisor de esta categoría. Dicen que el diablo están los detalles y este HZ 1500 está lleno de detalles. Uno de los que más nos ha gustado ha sido sin duda alguna su base giratoria. Se trata de un sistema que permite rotar el televisor para verlo desde un lado o desde otro. Por ejemplo, es muy útil para verlo desde el sofá, si tienes un sofá ligeramente desplazado del centro del televisor, o verlo desde distintos lugares del salón. Estas ideas nos parecen realmente útiles. Las conclusiones a las que llegamos tras analizar este Panasonic HZ 1500 son francamente positivas. Se trata de un panel OLED realmente increíble, que no flaquea con cuestiones tan importantes como es el escalado de la imagen, el procesado del color o la gestión del movimiento. Además, el televisor se apoya sobre un sólido sistema de sonido que transmite o refuerza todavía más el mensaje de Panasonic de haber diseñado un televisor por y para los entendidos en cine y en imagen. Es cierto que tiene un cierto contrapunto, pues no nos ha terminado de gustar un sistema operativo que es, a nuestro parecer, demasiado espartano. La ausencia de aplicaciones importantes como Apple TV, como Disney Plus, o la decisión de Panasonic de no haber integrado un sistema de HDMI 2.1 completo, haberse dejado en el tintero características tan importantes como el 4K a 120 frames por segundo, o la tasa de refresco variable. En este sentido, a pesar de todo esto, el Panasonic HZ 1500 invita a coger un bol de palomitas, sentarte en el sofá y ver una buena película. Y hasta aquí este breve resumen de nuestra experiencia con el Panasonic HZ 1500. Tienes todos los detalles en el análisis completo en computeroid.com. Puedes dejar tus dudas y comentarios aquí abajo, dadnos un like bien grande si te ha gustado y suscribirte para estar a la última en tecnología.